Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar sentada aquí grabándoles otra vez. Llevaba como dos semanas sin sentarme aquí a grabar, así que por fin estoy aquí grabándoles. Como vieron en el título del video, sabrán de que este video se trata de maquillaje con productos asiáticos. Estoy muy emocionada de hacerlo. Todas las cositas que voy a estar utilizando son productos que mi mamá me trajo porque ella estuvo por allá en Asia. Y le dije que me hiciera el favor de traerme productos para poder hacerle este videito. Y vi que ustedes me han comentado muchísimo en los videos que haga videos de probando productos asiáticos y cositas así. Así que hoy les trae como un mix. Son puros productos coreanos. Aquí yo voy a estar probando productos coreanos, japoneses, chinos. Así que son variedades de cosas. Y si ven aquí que tengo este dedo sin pintármelo, es porque me estuve cortando. No sé si puedan ver ahí que me estuve cortando, así que disculpen mi video así. Y lamentablemente es este el grosero. Pero sí, sin más que hablar, vamos a comenzar con este videito. Y bueno chicos, ustedes discúlpenme mi cara. Yo no sé por qué cada vez que yo me siento aquí a grabar, yo me estoy jurungando el rostro. Así que discúlpenme mi cara. Para empezar me voy a estar colocando la base. Yo ya tengo mi hidratante. Mi mamá no me trajo nada de hidratante asiático de por allá. Así que estoy utilizando el que yo utilizo normalmente. Pero vamos a empezar colocándonos la base. De verdad no sé si es coreano, chino, japonés. No lo sé. Y este no sé qué color será, pero se ve así. Y dice que tiene protector solar de 37. Esa es una de las cosas buenas de los productos asiáticos. Que siempre le agregan protector solar a todo. Porque ellos se cuidan muchísimo la piel. Por eso es que ellos siempre tienen la piel sumamente linda. Yo no sé, pero yo no creo que este color de base sea mi color. Porque los asiáticos son muy blanquitos. Aunque yo sea asiática, yo no considero que yo soy muy blanca. Y es porque a mí me gusta broncearme y me gusta hacerme autobronceos aquí en la casa. Así que esto yo creo que va a estar muy blanco. Así que antes de que me estén comentando y criticando. Porque me ha pasado en otros videos anteriores. De que me hago un autobronceo y la base es más blanca que el color. Y empiezan a criticar hasta lo más mínimo. Entonces quiero advertirles que esta base, por supuesto, no va a ser el color de mi piel. Porque yo soy muy morena en comparación con los asiáticos. Déjenme y me coloco esto para poder colocarnos. La base. Vamos a ver. Esta es la marca Canebo. Oh Dios, esta está demasiado, demasiado blanco para mí. Yo no sé si sea de Full Coverage. Porque ellos no utilizan tantos productos Full Coverage. Pero vamos a ver. Esta base siento que no cubre nada. Nada, nada, nada. No sé si sea un BB Cream. Porque la verdad no veo que me cubra nada. Y así que con una capa no siento que me haya cubrido absolutamente nada. Pero por aquí tengo un cushion de esas bases que son de esponjita. Voy a colocármelo para ver si me cubre o me tapa más las imperfecciones. Y esta viene así, súper lindo el compacto. Con su respectivo espejito. Cuando lo abres, está sellado por supuesto. Vamos a quitarle esto. Lo tienes que apretar para que salga esto. Yo nunca he utilizado algo así. Porque he escuchado que el de Maybelline o el de L'Oreal no son tan buenos para personas de piel como grasa. Aunque yo por los momentos ahorita soy piel seca por el clima. Pero vamos a ver. Este también se ve muy muy blanco. Así que no sé. Oh my God chicos. Yo no sé. Pero este está muchísimo más blanco que el que estaba utilizando. Tampoco siento que me esté cogiendo mucho las imperfecciones. Y es porque ya sabemos que los asiáticos tienen el cutis espectacular. Me veo sumamente blanca. Yo no sé cómo voy a terminar esto. Y así que con la base o con el BB Cream y con el Cushion. Parezco Gasparin. Sumamente blanca. Y yo que tenía pensado grabarles otro video después de que grabara este. Pero la verdad creo que no. Porque si no me va a tocar quitarme todo el maquillaje y volverme a maquillar. Entonces no sé si vaya a grabar otro video después de este. Pero voy a pasar al corrector y voy a estar utilizando este. Y tiene tres colores. Tiene uno light, natural y dark. Yo creo que estas letras son como japoneses. Así que yo creo que esto sería japonés. Pero si no lo descorríjanme porque la verdad no sé. Voy a colocarme el light. Que raro porque miren como viene esto. Los correctores si vienen como un poquito más oscuritos que la base. Es sumamente raro. Pero me voy a colocar el light. Siento que me estoy maquillando como un maquillaje de niña. Me voy a estar difuminando esto con una brocha. Y esta es de Morphe la MB8. Así queda. La verdad se desvaneció totalmente. O sea, no siento que me haya cubierto nada. Ni iluminado absolutamente nada. Y es porque los asiáticos, ellos no usan tanto maquillaje. O no les gustan los maquillajes tan dramáticos. Entonces, por eso es que todo esto no sé si me guste. Porque a mí me encanta un maquillaje dramático. A mí me encanta un maquillaje que te dé muy buena cobertura. Así que no se ve tan mal. No siento que me haya cubierto mucho. O que me haya iluminado mucho. Ahora voy a sellarme todo esto que me estuve colocando con un polvo compacto. Es de la misma marca que la base o el BB Cream que estuvimos utilizando. Y este dice que tiene protector solar D20. Como les dije, todas las cosas tienen protector solar para ellos. Es sumamente importante. Y así sería el color. A mí se ve sumamente blanco. Me encanta el empaque. Porque los empaques se ven tan elegantes. Como si fuesen sumamente costosos. La verdad no es que son económicos. Pero tampoco son tan costosos. Así que no está tan mal. Y todo está en espejo. Cosa que también me gusta muchísimo. Y así se ve el color. Muy blanco también. Voy a colocármelo con una brochita. Y esta es de Morphe. La MB1. Y voy a estar sellando todo. Voy a pasar a hacerme las cejas. Y voy a estar utilizando este lápiz para cejas. De la marca Etude House. Esta sí sé que es una marca coreana. Y que es muy buena. Y también es muy conocida. Así que vamos a pasar a hacernos las cejas. Este no dice qué color es. Ah, es en el número uno. Espero que sí sea el color de mis cejas. Espero que sí es el color de mis cejas. Así que vamos a ver. Sí es el color de mis cejas. Se ve muy bien. No está mal. Me gustó. Está sumamente suavecito. Creo que por el momento lo que más me ha gustado es el lápiz de la ceja. Ahora voy a pasar al contorno. Y voy a estar utilizando este. Y este es de la marca Too Cool For School. Creo que esta es una marca coreana también. Este se parece al empaque del de Too Faced. El Chocolate Soleil. Viene así, súper lindo, rapeado. Rapeado. Envuelto. Y es así. Se ve muy lindo. Tiene tres colores. Está muy lindo esto. Tiene para pieles más claro, pieles más medio y pieles más oscuro. Yo voy a estar yendo por el piel más oscuro porque me gusta un contorno más pronunciado. O simplemente puedes usar los tres como tú quieras. Está muy lindo esto. Voy a colocarme un poquito de rubor y voy a estar utilizando este. Que es de la misma marca que el Cushion que estuvimos utilizando. Que es el José Ristain. No sé cómo se pronuncie. Discúlpenme si lo pronuncio mal, chicos. Y este es en crema. Que a ellos les gusta utilizar muchas cositas en crema. Y viene así. Sumamente lindo. Y miren, viene con espejo también. No sé si este tenga protector solar. No, no tiene protector solar. Esto creo que es chino por lo que leí ahí. Pigmenta bastante. Miren el color que da. Sumamente lindo. Lo voy a difuminar un poco con la Beauty Blender. Esto está un poquito muy rojito para mi gusto. A mí me gustan más colores como durazno. No tan rosadito. Siento que el maquillaje no va tan mal. Pensé que me iba a ir peor por lo que las bases son sumamente blancos y todas las cosas. Por supuesto, nunca nos puede faltar el iluminador. Así que yo voy a estar utilizando este. Que es de la misma marca que la base. Que es Ganebo. Y este también tiene protector solar. Imagínense un iluminador con protector solar. Tiene protector solar de 15. Creo que eso es... Japonés. No sé. Y viene así. Sumamente lindo también. Ellos hacen los empaques sumamente lindos. Me encanta la creatividad que tienen los asiáticos. En el momento de hacer las cosas porque son muy lindos. Y este trae varios colores. No sé si lo noten ahí los colores que trae. Esto dice que es un iluminador. Pero la verdad no sé si esto me vaya a iluminar. Voy a estar utilizando la brocha de Morphe. La M510. Yo no siento que esto me ilumine para nada. Puede que un poquitico muy lejos por ahí. Para como a mí me gustan los iluminadores. Esto no ilumina nada. Tiene una iluminación muy mínima. Sale como más polvito blanco que brillo. Listo con el iluminador. Ahora voy a pasar con los ojos. Y voy a estar utilizando esta paletita Super Coochie. También es de la marca Canebo. Está súper útil porque vienen tres colores que vas a utilizar. Esta sí no tiene protector solar. Aquí te dice cómo lo puedes utilizar y en dónde lo puedes utilizar. Vamos a ver. Déjenme y lo abro porque este no lo he abierto. Por cierto me gustaría saber si me escuchan bien. Porque estoy comprando un micrófono. Ya que a veces estoy grabando y me estoy muriendo de calor. Como por ejemplo ahorita no tengo el aire prendido y tengo un poco de luces alrededor mío. Más la luz que está aquí atrás que te da muchísimo calor. Y tengo la ventana abierta. Entonces me estoy muriendo de calor. Decidí comprar el micrófono por esa razón. Y esta se ve así como les estaba mostrando. También tiene espejito. Como pueden ver aquí. Me voy a colocar el corrector que estuve utilizando. Que es este como primer de ojos. Ya que no tengo uno específico. Mi mamá no me trajo como tal un primer de ojos. Cuando no tengas primer para ojos puedes utilizar tu corrector. Y listo. Voy a empezar con este el más clarito. Para sellar el corrector que estuve colocando. Estoy viendo que estas sombritas son brillantes. No soy tan amante de las sombras que son brillantes. Porque siento que las sombras que son brillantes es más para la almendra del ojo. Pero ahí se ve así. Ahora voy a pasar con el color más oscurito. Que es este marroncito. Me estuve colocando el color clarito con el Morphe M511. Voy a cambiar la brochita para colocar el color más oscuro. Que es el marroncito. Y voy a estar utilizando el Morphe M505. Y este lo voy a colocar en la parte externa del ojo. Y esto es como para que me dé profundidad. Ya que ustedes saben que yo no tengo eso. Está muy linda la sombra. Voy a pasar nuevamente con la brocha que estaba utilizando. Para difuminar. Ahora voy a utilizar el rosadito. Y este lo voy a utilizar en la almendra del ojo. Y me voy a estar colocando con el dedo. Voy a agarrar nuevamente esta brochita para difuminar. Y listo. Terminamos con los ojos. No tengo un delineador de ojos. Y es porque no me gusta utilizar mucho delineador de ojos. Pero de eso hablamos otro videito que le tengo de platicando mientras me maquillo. Pero me voy a colocar pestañas. Y voy a estar utilizando estas. Que son mis favoritas del momento. Que son de Dodolashes. Estas por supuesto no son ni coreanas ni japoneses. Pero si viene de China. Me voy a primero a enrizar las pestañas. La pega que yo estoy utilizando ahorita para colocar las pestañas. Son estas. Que son de House of Lashes. Chicos. Esto me encanta. No sé por qué cuando utilizo los otros. Me lloran los ojos demasiado. Y me cuesta muchísimo. En cambio este no. Porque es latex free. Creo que mis ojos son alérgicos al latex. Así que este me encanta. Y pega sumamente rápido chicos. Que es increíble. O sea. Chicos. Y para terminar con el look. Voy a estar colocándome un poquito de la sombra café. En la parte de abajo del ojo. Utilizando la misma palética que estaba utilizando. Para los labios voy a estar utilizando esto. Que es de Too Cool For School. Que es coreano. Si no me equivoco. Y es Milk Tint. O sea. Es una tinta nada más. Que ahorita está muy de moda. Ellos lo utilizan mucho. Y esta viene así. Parece una pintura de uña. Por dentro es. A ver. Así. No me gustó tanto. Porque. Como ustedes saben que yo tengo los labios muy resecos. Pues se me notan los cueritos. Y la cosita. Así que no me gustó tanto el tinte así. Aunque el tinte sí. Aunque está muy de moda. Y bueno chicos. Este es el look terminado con productos coreanos. La verdad me gustó. Aunque las bases estuvieron un poquito blanco. Viéndome bien. No veo extremadamente blanco. Ya que me estuve contorneando el rostro. Y toda la cosa. Siento que se ve sumamente bien. Y el rostro se ve muy bien. Pero díganme ustedes abajito en los comentarios. Qué tal les pareció. Si se me ve bien. Si me veo muy blanca. Si les gustó este videíto. Qué otros videíto quieren ver. La verdad. Extrañaba sentarme aquí a grabar. Llevaba ya dos semanas. Sin hacerles un video. Porque estaba de viaje. Me fui una semana de viaje. Y tenía videos hechos. Ya para subírselos. Que si me siguen por Snapchat. O por Instagram. Les estuve diciendo. Que no pude subir video. El viernes pasado. Porque perdí el video. Que tenía ya programado para ustedes. Pero sí. Estoy muy contenta. De sentarme otra vez aquí. A grabarles. Si les gustó este videíto. No olviden regalarme esos deditos arriba. Y compartir este videíto. Para que más personas lo puedan ver. No se te olvide suscribirte al canal. Si no lo has hecho. Y darle click a la campanita. Para que cada que yo suba un videíto. Te llegue la notificación. Y seas el primero en verlo. Y por supuesto. Seguirme a mí en mis redes sociales. Para mantenernos en contacto. Pero yo sin más que hablar. Me despido de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.